Hola, estoy de regreso y con un invitado muy especial. Di hola mi amor. Saluda corazón. Esta es la segunda parte del video que les he prometido en donde les terminaré de platicar. Creo que tenemos hambre. ¿Tienes hambre mi amor? Bueno, en lo que les doy de comer, ven la entrada y ahorita les he metido todo sobre el nacimiento de Dante en casa. Voy a responder algunas de las preguntas que me han hecho a partir de la primera parte que les grabé, que fue hace unos días. Me han dicho, pero ¿por qué un parto sin anestesia? ¿Por qué te gusta sufrir? A mí me gustaría aclarar que para empezar siempre visualicé y desde el momento que me di cuenta que estaba embarazada de Ana Lucy, yo visualicé un parto en agua y era un proceso fisiológico que era importante para mí pasar porque nunca dudé en que podía lograrlo. Con Ana Lucy no lo pude lograr de esa manera por distintas situaciones, pero ahora que sí, mi intención no es... Hacérmela fuerte, no es hacérmela guerrera, no es presumir que tuve un parto sin anestesia, sin epidural. No estoy compitiendo con nadie ni tratando de sentirme más que nadie. Es, repito, una decisión muy personal. Y confío en este caso para parir en mi marido, en mi hija. Para mí era muy importante darle un ejemplo a mi hija de libertad de decisión. No de parir en casa, sino de que ella tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo lo que ella quiera, lo que a ella se le plazca, y eso incluye su parto. Lo vivimos los cuatro juntos y va a ser un regalo de vida, bueno, para siempre. Muchos me han preguntado, ¿pero estabas preparada para una emergencia? Así como se los dije en el video anterior, mi marido y yo teníamos un plan B y teníamos un plan C. Vivimos en la Ciudad de México y vivimos literal frente a un hospital, solo que cruzaron una calle. Eso también nos hacía sentir seguros en caso de cualquier emergencia. Me han preguntado, ¿qué tan caro es? Les voy a decir la verdad, es mucho más económico parir en casa que en cualquier hospital en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, parir en casa es muchísimo más económico. ¿Qué tanto te dolió? También me han preguntado. Les voy a ser honestas, me ha dolido más amamantar que el parto. Y a lo mejor muchas no me van a creer o van a decir, ¿estás loca? Hay que ser lo suficientemente honestas para distinguir qué procesos fisiológicos se te dan y cuáles no. Yo nunca dudé de que iba a poder parir. Entonces, siempre pensé que podía lograrlo. La verdad, si tuviera que vivirlo otra vez, decidiría exactamente lo mismo. Un parto sin epidural, sin anestesia, sin intervención médica. Un parto en donde yo, junto con las personas que elegí para que me acompañaran en el proceso, fueran mi analgésico natural. Y con eso me quedo y con eso lo hice muy bien y con eso fue suficiente. Y con eso nació Dante sano, perfecto, entero. Y yo estoy aquí de pie, sana, perfecta y entera. ¿Cuántas horas de parto? Quedamos que seis horas y media. Empecé como siete de la mañana y terminé dos veinte de la tarde, eso que no fue tan largo. Mi muñeco pesó dos novecientos, dos novecientos, midió cincuenta y un centímetros. Y hasta en eso fue él muy generoso conmigo porque nació todo flaquito. Entonces, el esfuerzo fue un poquito menos. A mí con lo que me gustaría que se quedaran o lo que a mí me interesa dejar como huella sobre mi experiencia es que mujeres tienen la libertad y el derecho de informarse sobre las distintas posibilidades que tienen para parir. Cualquier cosa que les haga sentir inseguras, con miedo, pidan lo que necesiten. Bien, ustedes son las dueñas de su cuerpo, de su proceso, de su parto y ustedes son las madres. Nadie mejor que ustedes para saber a través de su intuición qué es lo que necesitan para poder parir a sus hijos. Ojo, no estoy de ninguna manera descartando ni minimizando la ayuda de un profesional. Para eso están, afortunadamente, con Ana Lucy yo tuve una cesárea. Sin el equipo que yo tuve con Ana Lucy no sé qué hubiera hecho. Hasta en esa cesárea yo decidí ciertas cosas. Eso me hacía sentir con poder, eso me hacía sentir escuchada y eso me hacía sentir respetada. Lo mismo en el parto de Dante. Esta sensación de poder y de satisfacción que tengo hoy se las deseo a todas ustedes. Para la gente que todavía les es como súper raro pensar o tener un parto en casa. Tú eras una de ellas y ya tuviste igual. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Como podemos comprobar en este video. Fue un proceso largo, pero no fue un proceso complicado. Y que en general empieza por reconocer que la mayoría, 99,9% de los partos que hemos visto, son partos que hemos visto en televisión, en series de televisión o en películas. Y tenemos una imagen formada de cómo debe ser un parto. Mi preocupación era saber cuáles eran las medidas de contingencia ante una posible situación de peligro para ti o para el bebé. O para mí, si me llevo a desmayar. Uno nunca sabe. Bueno, todos fuimos en casa modificando el plano original a otro en el cual se contemplaba nacer en casa. Y entonces, claro, empiezan los detalles de cómo es un parto en casa y qué se requiere, cómo se cubre una emergencia. Y en general no es nada rebuscado. No se necesita una gran logística porque las personas a las que contratas para ese parto en casa son quienes se encargan de traer todo lo que necesitan para hacerlo. Paralelamente, estamos en medio de una pandemia global. Entonces, la ginecóloga que finalmente Erika escogió nos contó con harto detalle la cantidad de partos consecutivos en casa que ha tenido durante los últimos meses. Sí, en plena pandemia, naturalmente, incrementó el número de partos realizados en casa porque el temor de muchas mujeres es común. Qué miedo entrar a un hospital, qué miedo dar a luz en un hospital. ¿Quién va a tocar a mi hijo? ¿Quién no va a carnar? ¿Quién no va a atender? Voy a tener que dar a luz sola, no van a dejar entrar a mi marido. Bueno, entonces, mientras Dante bebe leche, pueden ver en mis ojos la cantidad de horas que duermo por noche. ¡No, no, no, no! Ok, madre santa. Pero yendo a los detalles más concretos para un parto en casa, nosotros lo que hicimos fue contratar los servicios de alma madre y lo que escogimos fue un paquete que se llama parto en agua en casa. Y ellos son quienes proveen la tina que se llena de agua, mucha, mucha agua. Yo nunca había visto tanta agua junta, caliente además, porque es donde Erika tenía que meterse cuando ya estuviera a punto de que naciera el bebé. Ahí vienen incluidos los servicios de un o una pediatra, de un ginecólogo o ginecóloga. La ginecóloga en nuestro caso, algo que nos dejó muy claro es, ok, este es el plan A, pero ¿cuál es su plan B? Entendido el plan B como uno en el que hay que ir a un hospital, no de emergencia, pero sí hay que ir a un hospital porque por cualquier motivo el parto ya no puede darse en la casa. ¿Y cuál es su plan C? Su plan C es, esta es una emergencia muy grave y tienen que estar a cinco minutos máximo de un hospital en el que puedan atender. Así que allá fui yo a reservar paquetes en hospitales para el plan B y para el plan C. No se alarmen, son dineros que luego se reintegran, pero hay que tenerlo reservado para no utilizarlo. Exacto, para no utilizarlo. Como los abogados, ¿no? Fue una experiencia muy plena, sobre todo porque a mí, desde que empezaron las contracciones de Erika, a mí me dio mucha tranquilidad el saber que todo estaba bajo control. Una vez llegaron Wadi, Eichel, que eran respectivamente la lula y la ginecóloga de Erika, ellas estaban tan tranquilas que la verdad Ana Lucía y yo lo que hicimos fue acompañar a Erika en su proceso. Erika no estaba aquí, estaba su cuerpo, pero ella estaba mentalmente en otro sitio, lo cual es recomendable porque si empiezas a operar desde el cerebro y no desde las vísceras, pues va a ser complicado que dé salud. Pues fue un proceso que yo pensé que iba a ser mucho más largo, la verdad. No fue tan largo, a pesar de que ya en los últimos minutos que estaba en la etapa de expulsión, yo ya estaba exhausta, muy, muy cansada. O sea, para partos, partos, sí, expulsar, fue corto el que tú tuviste. Porque sabemos de partos que, o sea, tengo amigas que sus partos han durado 18 horas, 24 horas. Madre santa de la vida, mi respeto es para ella. Pues lo viví muy emocionado y sobre todo, en mi caso, muy respetuoso del proceso de Erika. Tanto Ana Lucía como yo lo que intentamos hacer fue ayudar sin estorbar. Lo cual, aunque parezca mentira, porque yo soy el adulto, pero es más complicado para mí que para ella. Y al final lo que yo me llevo es la gran satisfacción de saber que Dante nació cuando él quiso y no cuando alguien lo indujo, que por desgracia es algo que sucede muy a menudo. Y al final creo que lo más importante siempre es que la mamá y el hijo o hija estén bien, ¿no? Pero creo que la forma en la que un bebé también llega al mundo debiera ser algo... Es la forma en la que vive. Es la forma en la que vive. Y pues nos estamos dando cuenta de que Dante hace lo que le parece. Desde el inicio decidió llegar cuando a él le pareció oportuno. Y algo también para mí muy satisfactorio es el hecho de haber estado siendo partícipe de que Erika pudiera lograrlo. ¡Aww! Un momento. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Es un beso. Cuando tú tengas novio yo voy a hacer lo mismo. ¡No! ¿O novia? ¿Quién sabe? Una de mis mayores anécdotas es que horas después del parto yo tenía moratones en los brazos porque era donde Erika se agarró para poder hacer fuerza. Entonces, aunque según ella estaba muy cansada, pero no saben el grip que tiene. Y entonces tenía aquí las manos de Erika. Y es algo que también a mí me hace sentir contento porque pues casi siempre en esta imagen de parto de película el rol del hombre es o no desmayarse o ponerse una webcam, una GoPro en la cabeza. Que es como gracias por colaborar con tu ayuda. Creo que no puede haber algo más lame que eso. O quedarte afuera esperando a que el bebé nazca y que te digan si las noticias son buenas. Y creo que esta ha sido una gran oportunidad también de haber podido ver en directo como pues al final una mujer alumbra y da vida. Lo cual es bastante espectacular de ver y creo que ningún papá debería perdérselo. Sí, una gran anécdota también es... Yo me imaginaba también todo mucho más... ¿Javi? No quiero usar sangriento, como mucho más desordenado todo, como mucho más ruidoso, mucho... Y al final nada, o sea, fue un acto muy íntimo. Fue muy lindo. Y muy natural, muy fisiológico. Y un acto de una gran potencia dentro de un espacio muy reducido que era el dormitorio de Erika y mío. Y pueden hasta verlo, ¿no? Cuando se produce una gran explosión dentro de un sitio cerrado, la explosión se magnifica. Y así es como creo que nos quedamos todos y nos lo llevamos, ¿no? Estuvimos unos cuantos días así medio despistados porque nos sentíamos como desubicados. La energía era muy fuerte. Porque la energía era muy fuerte. Yo mi conclusión masculina es la de que si tienen la oportunidad de vivirlo en primera persona... Vívanlo. Vívanlo, no dejen que nadie... En casa, en hospital, en centro médico, en clínica, en el bosque, en el coche donde les agarra el parto. En un mundo paralelo, en cualquier lugar. Vívanlo. Vivan su parto con su mujer y sean parte activa de lo que está sucediendo, de lo que generaron una vida. ¿Algo más que quieran agregar? No, ya nada. No, ya nada. Adiós. Aquí está el muñequito. Hola, Dante. Acaba de comer. O sea, que lo vamos a poner a repetir. Quiero dormir porque ya voy a llorar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espero que les haya gustado el video. Espero que me guste. Que haya respondido sus preguntas. Y como siempre, les agradezco mucho que me vean, que me escriban. Los buenos comentarios y buena vibra. Gracias por todo. Les mando lo mismo. Mis mejores deseos para todos ustedes. Gracias por el cariño. Muchos besos. Y no olviden que... Comentar. Dar like. Activar la campanita y suscribirse. Gracias. Adiós. Adiós.